Bueno, ya son las 20 horas con 22 minutos y gracias a la clínica Clever Salud ya tenemos en la línea telefónica. Vamos a saludar en esta jornada a la doctora Lía Muñoz Santibáñez. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes todavía, recién. Ahí estamos entrando en la noche de este día viernes. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder compartir con ustedes nuevamente. Muy bien, doctora. Hoy hablaremos de un tema fundamental para la salud de las mujeres en la etapa de la menopausia. Nos referimos al síndrome génito urinario. Bueno, esta condición, poco conocida, pero muy común, afecta a la salud vaginal, urinaria y sexual, impactando directamente en la calidad de vida de muchas damas, de muchas mujeres. Para ayudarnos a entender mejor este síndrome, cómo detectarlo y cuáles son las opciones de tratamiento disponibles, por eso nos acompaña la destacada doctora Lía Muñoz. Ella es experta en salud femenina, ginecóloga y obstetra de la clínica Clever Salud, del centro de la mujer de esta prestigiosa clínica Clever. A lo largo de esta conversación con la doctora, ella nos va a brindar mucha información valiosa y consejos prácticos, esto para afrontar esta etapa con bienestar, calidad de vida y sin tabúes, que es lo más importante. Así que, doctora, bienvenida nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos a todas las auditoras y auditores, ¿qué es el síndrome génito urinario de la menopausia y por qué afecta principalmente a las mujeres en esta etapa de la vida? Bueno, el síndrome génito urinario de la menopausia es algo totalmente común y que acompaña a la menopausia como parte de las distintas alteraciones de las funciones a nivel de la salud y en la parte ginecológica específicamente. Y se debe a un conjunto de síntomas y signos que se deben a la reducción de los estrógenos y las hormonas sexuales cuando viene el periodo de la menopausia y la posmenopausia o cuando una mujer ha tenido que ser sometida a la remoción de sus ovarios por alguna enfermedad generalmente maligna. ¿A qué se debe esto? Bueno, que se generan muchos cambios a nivel de la vagina, en los genitales externos, en la uretra, en la vejiga urinaria y en las funciones de los esfínteres, tanto vesical como recto anal. Y el síntoma que vamos a tener en estos casos es alteraciones a nivel de esta área, molestias para tener relaciones sexuales, disconfort vaginal, infecciones urinarias a repetición, síntomas de dificultad para contener la orina o urgencia miccional, levantarse varias veces en la noche para orinar pocas cantidades y al terminar de orinar la mujer nuevamente siente muy rápidamente nuevamente urgencia y escapes pequeños de orina que le aquejan. Y otro de los aspectos que empiezan a ser mucho más frecuentes son dolor al tener relaciones sexuales, imposibilidad de tener relaciones sexuales con su pareja, y infecciones urinarias a repetición o infecciones vaginales a repetición. Doctora Muñoz, ¿hay algún porcentaje de mujeres que se ven afectadas por esto en la posmenopáusica o mujeres posmenopáusicas? O sea, es un síntoma tremendamente frecuente, se habla de que la sequedad vaginal en la mujer posmenopáusica puede ocurrir por encima del 80% de las mujeres, el dolor para las relaciones sexuales ocurre en la mitad de las mujeres, la reducción de los pliegues vaginales y los signos de pérdida de grosor de los tejidos hacen que la vagina sea sumamente delicada y que se pueda cuartear o fisurar su mucosa de manera frecuente ante la relación sexual, por ejemplo. Y la presencia de cualquiera de estos síntomas, por ejemplo, sequedad vaginal, molestias para orinar, infecciones urinarias a repetición, la sensación de disconfort o ardor vaginal durante o después de las relaciones o sin tener intercurso sexual, la prominencia de las carúnculas del meato urinario hacia afuera que pueden generar ardor y disconfort sin estar en el momento de la micción o de la relación sexual son de los síntomas que pueden presentar la mayoría de las mujeres y se debe al problema de la reducción de los niveles hormonales durante el periodo del declive hormonal en la mujer. Doctora Lía Muñoz, ¿las mujeres consultan o les da vergüenza esta situación? Me parece muy buena su pregunta porque lamentablemente el síndrome geniturinario de la menopausia es muy poco frecuentemente consultado por las mujeres. La mayoría de las mujeres ocultan este síntoma o lo sufren en silencio porque piensan que son solo ellas o están locas o es una exageración. Muchas de ellas temen conversarlo con su pareja o definitivamente van decayendo en sus encuentros sexuales y hay un estado de evitación de las relaciones sexuales por las molestias. Si es una pareja comprensiva, pues muchas veces la anima a consultar y muchas mujeres van a consulta y no les diagnostican el síndrome. Y una de las cosas que a nosotros los ginecólogos nos debe interesar es poder hablar del síndrome geniturinario a todas las mujeres porque tiene tratamiento y tiene muchas maneras de disminuir los síntomas tanto con tratamientos hormonales como con tratamientos no hormonales para aquellas mujeres que tienen contraindicado el uso de hormonas. O sea, no podemos pensar que estamos obligados a vivir con este síndrome. Es decir, la invitación, doctora Lía Muñoz, es que las damas consulten para no vivir con estos síntomas eternamente. Totalmente. Si la señora siente, por ejemplo, se quedaba vaginal, irritación, molestia, sensación de deseo de orinar constantemente, levantarse en la noche a orinar, más de una o dos infecciones urinarias en los últimos seis meses, sensación de ardor, picazón, molestia vulvar, acartonamiento del tejido vulvar, urgencia para las evacuaciones, molestias, dolor o dificultad para tener relaciones sexuales, es importante atenderse esto y consultar con el ginecólogo, el matrón y el personal de salud. Estamos conversando con la doctora Lía Muñoz. Ella es médico especialista, ginecóloga, claro, experta en ginecología y obstetricia del Centro de la Mujer de la Clínica Clever Salud. ¿Cuáles serían las causas, doctora? A ver si usted nos puede dar alguna de las causas que provoca esta disminución en los niveles de estrógenos y también provoca este síndrome genitourinario. Era anteriormente o décadas antes, este era llamado atrofia vaginal posmenopáusica o vaginitis atrófica posmenopáusica. Se conocía como un cuadro así como inflamatorio. Y después se fue conformando lo que es el síndrome genitourinario porque contiene bastantes más cosas que solamente un estado de irritación a nivel de la vagina. La causa es el declive hormonal y en muchas mujeres más jóvenes que tienen, por ejemplo, algún problema endocrino con alteraciones hormonales que no son la menopausia fisiológica, como es la falla ovárica precoz, la mujer que tiene que tener castración quirúrgica o química por enfermedades como el cáncer, mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama que tienen que tener tratamientos que bloqueen los niveles hormonales para evitar que la enfermedad regrese o puedan crecer metástasis. Son mujeres que tienen que vivir en un estado de hipoestrogenismo o baja de los niveles hormonales por bloqueo o por remoción de sus órganos. Estos síntomas entonces empiezan a aparecer paulatinamente hasta que se instala un cuadro que realmente le altera la calidad de vida a la mujer, en donde muchas mujeres simplemente con el hecho de ir a orinar sienten un ardor terrible, un disconfort enorme a nivel de los genitales e incluso dolor. Algunas incluso llegan a presentar pequeñas como estados de úlceras o fisuras a nivel de la entrada de la vagina y cada vez que van a hacer pipí o a realizarse un aseo con agua o algún estado de aseo, pues pueden sufrir grandes dolores, ardores y molestias. Doctora, respecto a lo que usted está conversando de las causas, aquí me preguntan si es posible que durante la lactancia materna también se pueda presentar este síndrome. Se presenta un síndrome que no es tan intenso como el del geniturinario de la mujer menopáusica y sí se presenta con algunos síndromas como sequedad, dolor para tener relaciones, como si hubiera reducido el calibre de la vagina después y no hubiera lubricación, la mujer siente mucho disconfort al tener relaciones, baja de la líbido y esto se debe a que durante la lactancia los estrógenos bajan los niveles muchísimo por la presencia de la hormona prolactina que es importante durante todos los meses de la lactancia. ¿Tiene solución esto? Completamente se pueden colocar estrógenos de baja potencia dentro de la vagina en forma de cremas u óvulos y mejora mucho el trofismo de esta vagina sin tener una absorción sistémica que pueda afectar la aparición, como sería la aparición de los estrógenos en la leche y pudiéramos entonces estar entregando unos niveles hormonales en la lactancia materna al niño o niña durante la lactancia que pudiera generar algún trastorno hormonal en el infante. Entonces, para que esto no ocurra, las mujeres que están durante la lactancia y que tienen tiempo teniendo lactancia y sienten síntomas vaginales, aunque esto no se considera igual que el síndrome geniturinario de la menopausia, es un estado transitorio por el tiempo que dura la lactancia y conociendo que hay mamitas que lactan 2 o 3 años, pueden tener algunos disconfores vaginales, se pueden utilizar las cremas sobre todo de promestrieno que pueden mejorar los síntomas sin generar una circulación sanguínea de estrógenos que pueda afectar a su bebé. Doctora, otra pregunta que aquí nos hacen, dice, ¿es efectivo que no todas las mujeres menopáusicas padecen el síndrome geniturinario en la menopausia? Es verdad. Por ejemplo, ¿qué mujeres tienen menos posibilidades de padecer el síndrome geniturinario? Las mujeres que tienen un poco más de índice de masa corporal dado por presencia de grasa, incluso la obesidad, son mujeres que tienen la tendencia a tener niveles estrogénicos circulantes que se producen como metabolismo en el tejido graso. Entonces, son mujeres que tienen unos niveles estrogénicos mayores y por lo tanto tienen vaginas que no presentan los mismos síntomas que mujeres que son más delgadas y que están en menopausia. Aunque ambas están en menopausia, la mujer que tiene un poco más de sobrepeso podría estar protegida por los estrógenos del sobrepeso y tener, obviamente, menos síntomas y menos molestias para tener relaciones con su pareja, menos incidencia de infecciones urinarias y eso. Sin embargo, en aquellas mujeres que, además de la obesidad, tienen diabetes y están menopáusicas, pueden tener más tendencia también a tener más hongos vaginales, aunque tengan menos síntomas de atrofia en la mucosa vaginal. Así es. Estamos conversando con la doctora Lía Muñoz a esta hora, médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro de la Mujer de la Clínica Clever Salud. Recordemos que esta destacada Clínica Clever Salud cuenta con médicos especialistas en ginecología y obstetricia, como la doctora Muñoz, que atiende la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. Doctora, aquí hay otra pregunta bien interesante respecto, dice que si es efectivo que una actividad sexual regular puede ayudar a mantener los tejidos vaginales en buenas condiciones. Muy buena pregunta, pero cuando hay un déficit muy importante de estrógenos, mantener una vida sexual activa pudiera mantener ciertamente una elasticidad de ciertos tejidos, pero la ausencia del estrógeno va a tener un epitelio vaginal sumamente bajo en grosor y vascularidad. Por lo tanto, es un tejido que tiene más la tendencia a fisurarse y va a tener menos tendencia a la humedad, por lo tanto, va a haber una sequedad. No es la relación sexual la que va a mantener en mejor estado la calidad del tejido. Por lo tanto, ciertamente aquella mujer que tiene una vida sexual activa va a tener mejoras en el sentido de que hay más estímulo a la vascularidad por el roce de la relación sexual, pero no significa que va a tener menos molestia. Y muchas mujeres, debido a las molestias, a que la relación sexual termina siendo desagradable por las molestias vaginales, pierden la excitación y pierden la capacidad de llegar al orgasmo. Por lo tanto, las mujeres, por ejemplo, que tienen una sequedad vaginal y mantienen una vida sexual bastante regular desde el punto de vista de frecuencia de relaciones en general, utilizando lubricantes y hidratantes vaginales pueden tener una mejor respuesta que aquellas mujeres que no utilizan los lubricantes. Sin embargo, el tener una vida sexual activa también pide de una u otra manera que el tejido no se vaya a irritar, fisurar y a maltratar por la falta del estrógeno que es el tejido que le genera el trofismo a esa zona del cuerpo en específico. Recordando que los órganos sexuales y los tejidos sexuales están dependiendo de sus hormonas y el declive de estas puede generar una disfunción a ese nivel. ¿Se recomienda la relación sexual? Sí. Y, por ejemplo, en mujeres que han sido tratadas con radioterapia y cirugía por cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, esterectomía por situaciones oncológicas y que han tenido radioterapia intracavitaria y pélvica externa, son mujeres que, si no mantienen relaciones sexuales, van a tener una atrofia importante y un cierre prácticamente de la vagina si no se mantiene una vida sexual activa. Pero, aquellas mujeres que tienen pareja sexual y mantienen una actividad sexual de forma regular, pueden tener una vagina con mayor funcionabilidad y con la posibilidad de tener menos molestias desde el punto de vista de la relación sexual. Sin embargo, es recomendable que la mujer utilice los distintos tipos de tratamientos que hay, que pueden ser hormonales, no hormonales, incluso el uso de hidratantes, de lubricantes, de tratamientos, en caso de que se pueda utilizar el tratamiento sistémico, hormonal o local estrogénico y el láser o terapias alternativas, por ejemplo, como la utilización de colocación de plasma rico en plaquetas en la mucosa vaginal en aquellas mujeres en las que no podemos utilizar productos hormonales por contraindicaciones. Son excelentes alternativas terapéuticas para mejorar las condiciones de la vagina. Por lo tanto, hoy en día, con todos los avances en terapéutica, es muy importante que las mujeres sepan que no tienen que sufrir en silencio los síntomas de la deprivación de los estrógenos o de enfermedades que puedan traer como consecuencia la caída de los niveles hormonales y que ellas pueden tener una vagina que mantenga una salud local. Claro, por eso, doctora Muñoz, invitamos a las auditoras a visitar la clínica Clever Salud porque ustedes, los especialistas, comprenden la importancia de ofrecer servicios de salud femenino de calidad y accesibles. Por ello, claro, ustedes ponen a disposición de todas las usuarias, también laboratorios, especializados y servicios de toma de muestras, todo en el mismo lugar donde atienden todos los profesionales en ginecología y obstetricia. Eso es muy importante, doctora, también destacarlo. Sí, señor, es muy importante porque la salud es una cuestión bastante integral. Muchas veces los síntomas que podemos tener en un órgano requiere que hagamos estudios de distintas cosas, por ejemplo, explicarles a nuestros auditores que mujeres que además de la menopausia tengan hipertensión o tengan enfermedades cardíacas o sean diabéticas y haya descompensación de estas enfermedades o haya disfunciones tiroideas en hipertiroidismo e hipotiroidismo o pacientes que hayan tenido tratamientos oncológicos, para todas las personas nosotros tenemos las posibilidades de generar tratamientos y mejoría de sus síntomas genitobrinarios por este síndrome. Por lo tanto, pudiendo atender de manera global las distintas patologías y poder compensar patologías médicas podemos también ayudar a mujeres a que no tengan recaída y sumatoria de patologías como hongos recurrentes en una vagina que ya tiene un síndrome geniturinario o infecciones urinarias recurrentes en una señora que tiene un síndrome geniturinario podemos ayudar entre el equipo multidisciplinario que tenemos en la clínica. Doctora, hablando de factores de riesgo, aquí me dicen si el tabaquismo puede influir o contribuye a este síndrome genitourinario. Sí, el síndrome genitourinario puede verse muy empeorado en mujeres que tienen consumo de tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaquismo está confirmado científicamente que reduce además los niveles circulantes de estrógenos. Recordemos que después que la mujer entra en la menopausia ella tiene un declive de la producción hormonal sin embargo se mantienen niveles bajos pero se mantienen de la aromatización de otras hormonas que es la transformación de algunas hormonas que no son estrogénicas y que se transforman en estrógenos que ocurren con más frecuencia en esta época de la vida y que ocurren en distintos órganos que tienen que ver con el hígado el tejido celular subcutáneo o la grasa y distintas áreas del cuerpo humano. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un consumo de tabaquismo este genera una alteración en estos niveles de estrógenos que son menos potentes pero que son estrógenos circulantes y que ayudan a la mujer a tener no solamente el trofismo de la vagina sino también la salud del endotelio que evita enfermedad cardio y cerebrovascular y permite por ejemplo mantener niveles de memoria de huesos de dientes presencia de cabello puñas etcétera que también van a sufrir el declive de una hormona y si estamos teniendo el consumo de tabaco estos procesos que son alternativos al declive de la función hormonal también van a disfuncionar y la mujer va a tener un hipoestrogenismo más marcado del que ya tiene aparte del riesgo formal de enfermedad cardiovascular de cáncer que tiene el consumo de tabaco recordando que aparte del cáncer de lengua nariz garganta pulmón tráquea esófago estómago vejiga genera enfermedades importantes como hipertensión el hábito tabáquico y incrementa más el problema del hipoestrogenismo generando todavía entonces más difusión de distintos órganos que han dependido por muchos años de la presencia de estas hormonas y dañamos mucho más las funciones al tener el hábito tabáquico tanto poco como mucho o sea esto no es una cuestión de bueno yo me fumo solo un cigarro sino si usted tiene hábito tabáquico está generándose más problemas que solamente provocarse un riesgo de cáncer claro que sí escuchamos la voz de la doctora Lía Muñoz aquí en el programa que nos ofrece la clínica Clever Salud doctora aquí una auditora dice si es efectivo que la ausencia de partos vaginales también puede contribuir a este síndrome genitourinario en la menopausia no mayormente el hecho que una mujer tenga o no tenga partos vaginales no va a mejorarle o a disminuirle la incidencia del síndrome genitourinario el síndrome genitourinario viene por un declive hormonal y mujeres que han tenido partos vaginales o cesáreas o no han tenido hijos pueden sentir síntomas igualmente intensos en el declive hormonal que ocurre en la posmenopausia porque esto es propio del declive como tal mujeres que han tenido partos vaginales y que han tenido lesiones de la vagina y el piso pélvico durante el parto y en el postparto que hayan tenido además como factor que tienen menopausias más tempranas que en la época esperable entre los 48 y 58 años sino que se les producen menopausias precoces o fallas ováricas inmunológicas que pueden ocurrir entre los 30 y los 45 años menopausias precoces adelantadas estas mujeres van a tener más tendencia además del síndrome genitourinario a desarrollar el prolapso y la incontinencia urinaria que vendría a agravar además el síndrome genitourinario y que de hecho cuando se va a corregir quirúrgicamente o médicamente o se van a colocar pesarios se va a operar cuando los especialistas del piso pélvico que son los ginecólogos encargados de toda la reparación tratamiento e incluso prevención de todas las disfunciones del piso pélvico en la mujer muchos van a colocar tratamientos locales en la vagina para tratar el síndrome genitourinario y obtener mejor respuesta tanto de la quinesiterapia como de los tratamientos quirúrgicos porque mejora el estatus de la cicatrización y la calidad del tejido que se va a reparar Doctora hay otra pregunta bien interesante que nos hace una auditora dice si este síndrome del cual habla la doctora aumenta el riesgo de las infecciones vaginales totalmente sí porque al ocurrir una disminución de la vascularidad que tiene que rodear a la vagina al ocurrir la reducción del número de capas de células de los pliegues que tiene que haber en la vagina mucha de la flora vaginal normal que es el lactobacilo acidófilo se muere y es sustituida por bacterias que normalmente estarían en el intestino como la Echerichia coli o el estetococobetemolítico o algunos gérmenes de la piel que podrían estar viviendo como colonizando inadecuadamente la vagina de la mujer generando más síntomas de ardor y molestia de lo que podría ocurrir en caso de que estuviera normal el trofismo entonces sí aumenta el fenómeno de las infecciones vaginales y de las infecciones urinarias además de que se presenta con mayor frecuencia disfunciones en los esfínteres en la mujer a medida que va envejeciendo y que este síndrome se va acrecentando entonces es importante entender que vamos envejeciendo y que este síndrome se va a presentar y que cualquiera de los síntomas de los que hemos venido hablando pueden predominar más unos que otros en las mujeres y que es importante poder acudir al ginecólogo y al personal de salud solicitando ayuda para evaluar este cuadro y poner este tratamiento muchas veces no solamente son los tratamientos locales que podemos indicar o tratamientos sistémicos sino mejoras en el estilo de vida como por ejemplo habíamos conversado dejar de fumar hacer ejercicio tener o tratar de estimular el poder mantener una vida sexual activa con la pareja en vez de ir abandonando el tema de la sexualidad buscar alternativas como el uso de los lubricantes que ayudan un poco con la sequedad sin embargo podemos decir que existen hidratantes de la mucosa vaginal que son extraordinariamente buenos que no son hormonales también tenemos la posibilidad de hacer tratamientos con láser el láser vaginal el rejuvenecimiento de la mucosa y el tratamiento del síndrome genito urinario es uno de los que más evidencia científica tiene en este momento y nosotros contamos con estos equipos en la clínica para poder tratar con la tecnología láser la vagina de una mujer que se encuentre con un síndrome genito urinario reduciendo la incidencia de infecciones mejorando el trofismo de ese tejido mejorando algunos síntomas asociados a la urgencia miccional al goteo miccional y mejorando también la sensación vaginal durante las relaciones sexuales por lo tanto aparte de esto los tratamientos con humectación vaginal los ejercicios del piso pélvico y la quinesiterapia al piso pélvico aparte de todo lo que ya hemos nombrado nos pueden ayudar a tener una mejoría sustancial en este tipo de síntomas y en este síndrome claro efectivamente aquí hacen comentarios acerca de lo que usted está diciendo doctora respecto a ver si en breve palabra porque se nos va el tiempo nos hable de este tratamiento que usted habló del láser es por sesiones es ambulatorio nos preguntan a ver si rápidamente usted nos puede detallar el tratamiento para la para la vaginitis atrófica posmenopáusica o síndrome genito urinario se hace colocando un un espéculo específico para láser que es un tubo por donde pasa el como se llama la pieza que nosotros utilizamos para poder colocar el láser dentro de la vagina y se va disparando a milímetros tras milímetros durante toda la el los 360 grados de la vagina desde la parte superior a la parte externa en la entrada de la vagina y esto genera por emisión del láser de CO2 microdaños muy milimétricos que permiten una regeneración de la vasculatura submucosa y un estímulo de la producción del colágeno y un colágeno que sea tridimensional y no plano como ocurre con los tejidos que están envejecidos generando entonces con esto un tensado de la mucosa y una mejoría de la capacidad de la mucosa para mantener y absorber el agua y mantenerse hidratada como mucosa como tal es por ello que los trabajos de investigación que se han hecho con respecto a las biopsias en pacientes que antes de comenzar un tratamiento láser y después de hacerlo presentan grandes cambios en el tejido como base anatomopatórica de que este tratamiento es efectivo para el síndrome quiniturinario esto es un tratamiento completamente ambulatorio lo hacemos en box de procedimiento no es un no es doloroso normalmente hacemos tres sesiones separadas por 21 días a un mes y sería bueno después de hacer tres sesiones de ello realizar una cada seis meses para tener un mantenimiento digamos de alguna manera de las condiciones de este tejido para que evitemos que vuelva a caer en el cuadro de mayor síntoma sino que vamos estimulando ese tejido para ir revirtiendo los efectos del envejecimiento de la mucosa que ha sido provocado por este síndrome geniturinario y que esta importante herramienta que es el láser tanto de hervio como de CO2 que es como el que tenemos acá en la clínica podemos generar una mejoría enorme en síntomas de nuestros pacientes ayudando a mejor calidad de vida doctora por último este láser del cual usted habla que está ya presente en la clínica me dicen si produce daño en la superficie de la piel todo láser con el que vamos a trabajar tanto en mucosa como en piel trabaja generando un micro daño que es generado y medido con software tanto en profundidad como en extensión y varios micro daños con espacios de tejido sano y micro daños generan un estímulo de reestimulación de los factores de crecimiento de los tejidos tanto en piel como en mucosa y esos micro daños generan un efecto terapéutico es por ello que se utilizan tanto en estética como en dermatología y lo utilizamos en ginecología y en algunos aspectos también se utilizan en algunas técnicas quirúrgicas por ejemplo el corte de los labios menores cuando se hacen minfoplastia tratamientos de algunos quistes o tumores endometriósicos en la laparoscopia tratamientos de láser para hacer prostatectomía en algunos pacientes que son tratados y distintos usos de los láseres como elementos terapéuticos que aunque van produciendo un daño que es matemáticamente programado en estas máquinas para producir entonces a través de estos micro daños efectos terapéuticos con la renovación de tejidos y la mejoría de la calidad de los tejidos o las mucosas con las que estamos trabajando Perfecto doctora Lía Muñoz se nos acabó el tiempo le vamos a agradecer enormemente a nombre de todas las auditoras que en este momento están conectados al programa por su intervención por toda esta amplia información muy importante ¿Cuál sería el último mensaje en un minuto prácticamente que tenemos? Importante si tenemos síntomas si estamos en la menopausia si conocemos a personas que están en la menopausia nuestras madres hermanas amigas y sabemos que lo están pasando mal con algún síntoma recomendemos la visita al ginecólogo para poder evaluar y tratar esta situación porque el tratamiento es fácil es rápido incluso es bastante económico muy bien doctora Lía Muñoz agradecerle nuevamente le enviamos un abrazo que descanse buenas noches buenas noches y muchas gracias por este espacio para poder compartir con todos ustedes tan importante información así es muchas gracias nuevamente doctora